El Mundial SV20 es uno de los mayores trampolines para los jóvenes talentos de cara a su futuro. El torneo, que comienza hoy, terminará el 15 de junio en Polonia y tendrá representación de equipos de primera como el Betis. El Valencia o el FC Barcelona, además de alguno de los filiales, cabe recordar que la selección española no consiguió el pase para este campeonato. Can Guille, Corea del Sur, Cucho Hernández, Colombia, Steven Plaza, Ecuador, Diego Lainez, México, Andri, Lunin, Real Madrid y Nehuem Pérez, Argentina, representarán a la Liga Santander y serán la punta de lanza de los jugadores que darán visibilidad al fútbol español en el Mundial SV20. La presencia de estas promesas no afectará a sus respectivos clubes. En las competiciones domésticas, excepto en el caso de Can Guille, el joven coreano se marchó a Corea el pasado sábado 20 de abril para preparar el Mundial y se ha perdido partidos con permiso de Marcelino, además de la final de la Copa del Rey de este sábado. Pero no son los únicos. La gran mayoría de los representantes españoles militan en la categoría de bronce del fútbol español, ya que engordan las filas de los filiales. Uruguay Es la selección que más jugadores aporta con Juan Manuel Sanabria, juvenil a del Atlético de Madrid, S.T.A. Pacas, Atlético de Madrid cedido en el Parma, Juan María Boseli, C.D. Peralada, Girona B, y Ronald Araujo, Barça B. Ecuador aporta a otro futbolista más. Moisés Ramírez, jugador de la Real Sociedad B. Además de Ronald Araujo, el FC Barcelona contará con la presencia de Conrad de la Fuente, que será convocado por Estados Unidos. Argentina también, ayuda a que la liga tenga presencia en el Mundial. SV20 al convocar a Joaquín Blázquez, joven portero fichado por el Valencia procedente de Talleres, Ucrania, además del UNIN, aporta otro. Jugador Kaklov, del Juvenil del Alavés. También habrá presencia africana de la Liga. Joe Sobscoita, portero del Girona, representará a Mali. Ixar, convocado por Senegal, será la imagen del Nastic en el Mundial. De los 16 representantes del fútbol español. En el próximo Mundial SV20, estos son aquellos que destacarán por encima del resto. LUNIN, 20 años, Real Madrid. La portería de Ucrania estará protegida por uno de los porteros más prometedores del panorama mundial, Andri LUNIN. El guardameta del Real Madrid, cedido esta temporada en el Leganés, tiene una planta espectacular y unas cualidades que le sitúan como un talento a seguir en este campeonato. LUNIN no ha tenido mucha participación en Liga, con solo cinco partidos disputados en los que ha recibido cinco tantos pero en su haber están dos partidos con la portería a cero. El ucraniano, también tuvo su oportunidad en la Copa del Rey al disputar dos partidos en los que recibió dos goles y dejó una vez la portería a cero. La presencia del Pichu, Cuellar ha frenado un poco su progresión, pero en las oportunidades que ha tenido ha demostrado su calidad. Kanguile, 18 años, Valencia, Fito González. Readability igual a menos 19,058823529412, mayor que Fito González. Diario Ash Kanguile es la mayor ilusión de la afición valencianista. A sus 18 años, es el principal baluarte de la selección de Corea del Sur gracias a su gran desborde y velocidad desde la banda. En el Valencia, Kanguile ha disputado esta temporada tres partidos de Liga, dos de Europa Liga y seis de Copa del Rey, donde fue clave en la épica remontada ante el Getafe en los cuartos de final de la competición del Co. El surcoreano lleva concentrado con su selección desde el pasado 20 de abril con el consentimiento de Valverde. Con la lesión de Cherisev, se rumoreó que Kanguile podía ser repescado, pero finalmente siguió con su preparación para el Mundial. Cucho Hernández, 20 años, Huesca, la temporada del Cucho Hernández no ha sido la esperada tras su gran año en segunda división con el Huesca. El joven delantero colombiano ha hecho cuatro goles en sus 34 partidos ligueros y será una de las grandes bazas de su selección para intentar conseguir el título. El Cucho tendrá tres partidos de preparación antes del campeonato tras tener el consentimiento del club para perderse el último partido de la Liga. Santander, Diego Lainez, 18 años, Betis, ANNCHRIST y NEPOUJOULAT. El futuro y sin lugar a dudas, con Lainez han apostado sobre seguro. El mexicano era una estrella en su país, en el América, y en el Betis entró con mucha fuerza siendo titular en los primeros partidos desde su llegada a Sevilla. Lainez es uno de los talentos a seguir en este campeonato. Tal es la relevancia del extremo zurdo en su país que ha debutado con la absoluta, y su no convocatoria para la Copa Oro, ha sido una decepción para él. En el Betis, Lainez ha disputado 12 partidos en Liga, dos en Copa y dos en Europa League, donde marcó su único tanto en el conjunto entrenado hasta el pasado domingo por Quique Setién. Conrad de La Fuente, 17 años, FC Barcelona, Twitter, arroba conradir, returnfalsclass igual a item multimedia, mayor que Twitter, arroba conradir, Conrad de La Fuente todavía no ha debutado con el primer equipo pero ya ha disfrutado de minutos en el Barça B, que milita en Segunda División B. A pesar de estar todavía en edad juvenil, ahí es donde Conrad está destacando, en el juvenil A del Barcelona. Ese que llegó a la final de la UEFA Youth League, se perdieron ante el Chelsea. Conrad de La Fuente, ha pasado por todas las categorías de U, y llega al Mundial SV20 a mostrar su potencial. Let's block, ades, guay.